Ceso, la horrible noche. Columna de Oscar Colorado Barriga. La contienda electoral vivida dejó sin lugar a dudas una gran verdad. Gustavo Petro y su pacto histórico ejercen un mandato ilegítimo producto del narcotráfico y el terror de sus primeras líneas. Sus 11 millones de votos no existen y el miserable registrador lo sabe. La pésima gestión de este narciso, rodeado de escándalos promovidos por su núcleo más cercano, les pasó factura. Colombia entendió que un presidente no puede gobernar para delincuentes. Con el poder, no debe estar en manos de incompetentes, activistas del mal, ni mucho menos criminales indultados. Comprendemos que el petrismo es sinónimo de maleantes, envidiosos y resentidos. Si la justicia verificara y encarcelara a sus votantes, el crimen reduciría sus estadísticas a un 90% y así les fastidie los buenos somos más y no les tenemos miedo. El guarro de Gustavo Bolívar, el traicionero de Rolfo Hernández, el estulto de Ubegui, el violador de Pastora Lape, el mísero de Luis Pérez, el advenedizo de Mario Alcocer, primo de Verónica, Osnasli, la protegida de la ancestral e iletrada Francia, son un ejemplo que los candidatos petristas. Pese a contar con miles de narcodólares, la bendición de Mordisco, Pécode, los corruptos de Quintero, Ospina, Nayib, el Crick, los taxistas, registrados de bolsillo, bandas criminales y la presión del títere Velasco, fueron derrotados por la sensatez y sus votos sólo sirven para saber cuántos criminales hay en Colombia. Si bien es cierto, esta batalla la ganó la democracia aún nos quedan dos años y diez meses en manos de un psicópata drogadicto, rodeado de incapaces, quienes reaccionarán a su derrota con peros venganza, intentará pasar sus devastas reformas, se robarán el erario, frenarán cualquier proyecto de desarrollo, destruirán la salud pública, aumentarán los cultivos de droga, subirán los combustibles, auspiciarán la violencia, sacarán sus primeras líneas, pelearán entre ellos como ratas acorraladas, protegerán fascinerosos, seguirán nombrando depravados y terroristas en cargos públicos y buscarán alianzas con dictaduras extranjeras. Por lo anterior, nuestro compromiso es claro, seguir atentos, no cansarnos, continuar en pie de lucha y tener como único objetivo sacar al maligno en la casa de Nariño, para que por fin cese la horrible noche a la que nos condujo este gobierno terrorista.